Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Laravel en el que estamos viendo el motor de plantillas Blade. Vimos en el anterior vídeo pues cómo podíamos modular nuestras aplicaciones Laravel utilizando Blade y vamos a ver en este vídeo cómo también podemos simplificar bastante la sintaxis de nuestros sitios web utilizando este motor de plantillas. Vamos a ver cómo se simplifica bastante el código PHP. Así que vamos a ello. Si recordáis habíamos creado nuestra propia plantilla Blade en la cual pues habíamos creado una zona contenedor, una zona de info general, una zona de pie para compartir esta plantilla con el resto de nuestras páginas e hicimos algunas pruebas. Por ejemplo aquí tenemos la página galería dividida como podéis ver en esas tres zonas, cabecera, contenedor y pie. Vamos a hacer ahora un ejemplo sencillo en el cual vamos a pasar por ejemplo a esta página de galería pues alguna información, algún parámetro, por ejemplo un array con diferentes elementos. Y vamos a ver cómo para procesar ese array que va a recibir la página por parámetros, Blade nos ayuda mucho con la sintaxis PHP. Entonces bueno pues vámonos al controlador y dentro de nuestro controlador si recordáis teníamos la función galería que lo que hacía era devolvernos la vista galería. Vamos a crear dentro de esta función galería un array y se lo vamos a pasar a la vista por parámetros y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Por ejemplo un array al cual voy a llamar alumnos y bueno pues va a ser igual a una serie de alumnos por ejemplo Ana, Sara, Antonio y Manuel. Por ejemplo. Y ahora para pasar este array a la vista lo que hacemos es en el método view agregamos un segundo parámetro. Aquí vamos a utilizar la función compact de PHP que lo que hace es permitir pasar un número de parámetros variable. En este caso bueno pues un array de cuatro elementos pero nos permitiría pasar un array de siete, un array de tres dependiendo del número de elementos que tenga cada vez el array. Entonces aquí lo que hacemos es especificar entre comillas el nombre del array. Guardamos cambios y ahora debemos irnos a la página de la galería. Si recordáis habíamos creado una tabla simplemente pues para ver esa tabla dentro del contenedor de información general. Bien pues lo que voy a hacer va a ser introducir esos elementos que le voy a pasar por parámetro a través del array dentro de la tabla. Entonces para ello prescindo de la tabla que hemos creado en la clase anterior la eliminamos por completo y lo que podríamos hacer sería lo siguiente. Decirle a esta página galería que en el caso de que reciba parámetros construya la tabla y en caso contrario pues que ponga un texto por ejemplo no se han recibido parámetros o no se han recibido alumnos algo así. Entonces como se trata de una condición que evalúa dos posibilidades una es si hemos recibido parámetros y otra es si no. Aquí deberíamos utilizar un condicional if pero lo vamos a hacer con la sintaxis que nos proporciona blade. Si os dais cuenta todas las instrucciones de blade comienzan por arroba y esto pues lo podemos extender a todo el uso de condicionales bucles, etc. A la hora de utilizar un condicional if que evalúe si hemos recibido parámetros o no lo que haríamos en primer lugar es situarnos en la zona donde queremos mostrar la información y yo quiero mostrar esa información en la zona de información general. Y aquí para construir el condicional sería arroba if y luego pues una sintaxis normal y corriente como la que utilizaríamos en PHP sin el uso de llaves. Es decir arroba if podemos utilizar por ejemplo la función count para ver si hemos recibido parámetros del array alumnos por ejemplo. Igual que se abre el if, este if se cierra con una sintaxis similar arroba and if. Y así funcionarían también los bucles. Vamos a utilizar ahora después un for each y en general cualquier estructura de control de flujo. Aquí lo que haremos dentro de este if sería construir la tabla. Entonces, bueno aquí no queda más remedio que utilizar un poco de sintaxis HTML. Pero bueno puedes prescindir de esto. Solamente es para darle un poco de formato. Border, pues mira, vamos a ponerle uno y la tabla se cerraría. Aquí cerramos la etiqueta. Y lo que queremos que nos muestre esta tabla es lo que contiene el array alumnos que hemos recibido por parámetros. Para recorrer ese array de alumnos deberíamos utilizar un bucle for, for each, en blade para utilizar este bucle pues la misma nomenclatura arroba for each. A continuación vendría pues las condiciones del for each. En este caso podemos hacerlo por ejemplo de la siguiente forma. Alumnos, que es el array que queremos evaluar as persona. Para que pueda ir recorriendo elemento a elemento de ese array de alumnos. A cada uno de los elementos le llamamos persona. Y este for each se cierra exactamente igual con la misma nomenclatura. Y dentro de este array for each lo que hacemos es construir pues la tabla. Es decir, aquí vendría un tr para la fila. Ese tr se cierra y dentro del tr pues un td que se abre y se cierra con cada uno de los elementos. Si estuviésemos utilizando php puro aquí vendría la instrucción echo que me imagino que todos conoceréis. Sin embargo blade nos permite simplificar también esta instrucción echo utilizando doble llave. Cuando pongamos doble llave es exactamente igual que si hubiésemos puesto un echo. Entonces aquí en la doble llave le vamos a decir que escriba lo que hay en el elemento persona. Que si recordáis es el elemento donde estamos guardando el contenido de alumnos vuelta a vuelta. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto no está terminado del todo el condicional pero vamos a ir probándolo ya. Ya guardamos cambios en galería. También guardamos cambios por si no lo hicimos en el controlador. Y ahora bueno, pues como yo tenía la página abierta del vídeo anterior pues actualizamos con F5. Y vemos como efectivamente la página está recibiendo ese array de alumnos y los está metiendo dentro de una tabla. El formato que le des a la tabla es lo de menos e incluso si quieres prescindir de ella también funciona. Bien, lo que tenemos que decirle ahora es que hacer en el caso de que no recibiese ese parámetro o esos parámetros, ese array. Por ejemplo, si nosotros no le pasamos un array y lo dejamos vacío. Es decir, aquí le decimos alumnos con el dólar. Es igual a un array completamente vacío. Si guardamos cambios, si actualizamos nuestra página, bueno, pues aquí no nos da ningún mensaje. Sería bueno especificar algún mensaje pues como no hemos recibido alumnos, no hemos recibido argumentos. Entonces en ese caso podemos utilizar dentro de la plantilla, perdón, de la página galería.blade una instrucción adicional que es el else. Este else debe ir dentro de la estructura if. El if se abre, se cierra. Bueno, pues dentro de este if deberíamos de construir el else. Y yo concretamente, tal y como tengo el código, lo haría justo después de cerrar la tabla. Es decir, aquí un arroba else. Este no lleva cierre, no es necesario. Y ahora pues yo aquí quiero que escriba, por ejemplo, sin alumnos. Bueno, pues en ese caso, doble llave, otra vez, y entre comillas, sin alumnos. Esto es un string, es como si pusiéramos eco, espacio, sin alumnos, ¿no? Guardamos cambios y si actualizamos ahora la página con F5, veis que dice sin alumnos. De tal forma que lo que tenemos es un código que dependiendo de si le pasamos un array con información, o un array sin información, pues nos da un mensaje u otro, utilizando un condicional. Bueno, pues de esta forma podemos utilizar la sintaxis que nos ofrece Blade con condicionales, bucles, instrucciones eco de PHP, etc. También sería válido, por ejemplo, si queremos utilizar el bucle while, pero utilizando la misma nomenclatura, arroba while, end while, arroba end while, todo junto. Pero bueno, todas estas pruebas, una vez que ya os he mostrado cómo se haría, os las dejo a vosotros. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. En el siguiente veremos un poco más de Blade junto con Bootstrap. Así que os digo lo de siempre. Hasta la próxima. Que os vaya bien.